De aquí soy, de Quintana Roo, y estoy como todos los quintanarruenses, lleno de informes. Los estatales, porque hubo uno en Chetumal y otro en Cancún, y los municipales, que son once. Todos y todas hablando de sus logros ante el pueblo, que es el que los paga. Buscando la validación ciudadana y en el caso de las presidentas y de los presidentes municipales, buscando los escenarios que les ayuden a refrendar su gobierno para hacer propuestos por sus partidos para la reelección el próximo año electoral de 2018. ¿Qué tanto ayuda o qué tanto convencen sus informes? Porque la credibilidad del respetable, como se le dice al público, y yo parafraseando para los ciudadanos, está muy baja y ya no creen ni en ellos mismos. Los asuntos políticos mundiales, nacionales y locales los hace ser irredentos y estar al pendiente de que no les roben lo único que les queda, la esperanza. La esperanza de tener mejores servicios públicos municipales, por tener más seguridad pública, por dejar de oír de políticos y funcionarios, ladrones que ya deberían de estar en la cárcel y devolviendo lo que se robaron del erario, de carencias y necesidades, que de esos temas sobran en sus hogares, la seguridad, la salud, el empleo, la educación y la vivienda son las prioridades de las que quieren oír los ciudadanos y les surge saber bien de esas verdaderas realidades diarias para quienes vivimos en este maravilloso estado. ¡Suéñame! ¡Suéñame Quintana!